Lindo rincón de mi patria Y en ti toda la calma de un paraíso ideal Tierra la tacunguena, en chichamira el paisaje antito Tierra la tacunguena, en chichamira el paisaje antito Y en tus contornos guardan, fulgores bellos de aroma y dulce Y en tus contornos guardan, fulgores bellos de aroma y dulce Tierra la tacunguena, en chichamira el paisaje antito 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 Y en tus contornos guardan, fulgores bellos de aroma y dulce ¡Gracias!